Pero bueno, tenemos acá una pareja, de las parejas que traemos los viernes, aprendemos un montón. Emilia Drago y Diego Lombardi, ¿cómo están? Hola. Acá todo tipo de parejas disímiles, tan diferentes, tan raras, tan locas. Nos encanta, porque de verdad que la gente los conoce a veces, yo digo ahora, más que por, bueno, a ti te conocen por tu papel en Asumare, tú eres actor, director, pero los TikToks y las redes te hacen conocido de cierta manera, claro. Sí, bueno, para empezar, gracias por invitarnos, estamos felices de estar aquí y efectivamente, pues las redes sociales han como evolucionado y nos han cambiado un poco las vidas. Y es como tú, te ven como si fueras tú de verdad, no es un personaje, eres tal, es Emilia Drago, es Diego, estamos como... Y además hay como una cercanía mucho más cerca con el público, o sea, cuando te encuentras con la gente, de pronto sienten que eres como parte de su familia, que eres parte de... Da paso a tu intimidad. Pero lo que tienes que contarnos acá es cómo haces para que tu marido haga TikTok contigo. Lo que hasta ahora no me sale es que baile. No, eso es... No sabes cómo lo intento, lo intento, pero no me sale. Lo intento, pero no me sale. Lo intentando desde la boda, el pobre. Pero mejor antes, vamos a ver una nota sobre ellos para saber un poquito más. La relación debe ser 50 y 50. Yo mando y usted hace caso. Y punto, y punto. Es Atilín, vaya Atilín. Ella es Emilia Drago, la rubia con barrio, la que se hizo más famosa y popular con su actuación en la película Sumare. ¡Dalo, arranco! Oye, tú te crees bien machito, ¿no? A ver, bótame tú, pues, solo porque están en mancha, ¿no? A ver que venga uno solo a votarme, pues. Ay, qué rico es saber que en mi casa no me espera. Ella es la Blanquita con Calle, que lleva ocho años casada con el reconocido actor Diego Lombardi. Un amor que nació en las tablas en el 2012, gracias a amigos del teatro. El concepto de amor era un poco complicado, era un poco tormentoso. Cuando veo mi familia, cuando veo a Diego y cuando veo todo lo que estamos construyendo, me doy cuenta que realmente el amor sano sí existe, ¿no? O sea, Diego ahora es mi compañero de vida, es mi amor, mi amigo, todo, ¿no? Una relación de la que quizá muchos pensaron que no duraría por la diferencia de edad entre ambos. Se llevan casi 14 años, hoy Diego tiene 47 y Emilia va a cumplir 34. Y más aún que la conoció cuando era una guaguita de 24 abriles. Sin embargo, hoy en día ambos parecen unos chibolos haciendo TikTok. Pisao, pisao, te llaman pisao, 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 te tengo pisao, de casa hoy no vas a salir. Y andas de este chamba a loca, bajé con un flor nuevo a caja de mi hackeado, lo muevo de lado a lado y otro lado. Al parecer la que lleva la batuta en el hogar es Emilia Drago. Pero recordemos que ambos se casaron a fines del 2014 en una boda donde Diego bailó marinera junto a Emilia. Bueno, hizo el intento. Uy, cuánto le habrá tomado aprenderse esos veintiúnicos pasos a Lombardi. Lo cierto es que actualmente ambos conforman uno de los matrimonios más sólidos, lejos de los escándalos y los zampais, convirtiéndose en padres de dos pequeñas. Ellos tuvieron su primera bendición en el 2017 y la segunda llegó hace dos años y medio. Las dos cambiaron su vida totalmente y la pandemia también. Ya que todos sabemos que Emilia es buena también en el dancing. Y adivinen a quién jaló para hacer contenido bailando. ¡Gracias! ¡Gracias!